Mi nombre es Gabriela y en este espacio les vengo a traer este cuento para dormir que se llama la hija del brúfalo. El brúfalo vertió a su hija de que ningún brúfalo debía entrar jamás en el bosque. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si lo hace, le contó el brúfalo, gran ratón malvado te perseguirá y te llevará con él. Yo lo vi una vez hace mucho, mucho tiempo. ¿Y cómo ves? Anda, dímelo papá. Es tan terriblemente grande y malo. Casi nada de su hijo continuó el brúfalo. Luego pensó un minuto y se arrastró la cabeza. Un ratón malvado es terriblemente fuerte y su cola friarta de escama y es larguísima. Mis ojos son como bolas de fuego y sus temibles víctimas. Son más duros que el alambre. Fue una noche nevada. Mientras el brúfalo dormía y roncaba y roncaba, mi hija estaba muy, muy aburrida. La hija del brúfalo se sentía muy valente y de puntillas y sin hacer ruido salió de su cueva. Caía mucha nieve y el viento soplaba. Con fuerza, cuando la hija del brúfalo se adentró en el bosque. Mira, hay unas huellas en la nieve. ¿De quiénes eran estas huellas y a dónde irán? Y de pronto descubrió una cola que asomaba bajo unos troncos. ¿Será la cola del gran ratón malvado? Se preguntó. Pero en ese instante, una criatura se deslizó y salió. Sus ojos eran muy pequeños y no tenían vigor, tenía un solo vigor. ¿Tú no eres el gran ratón malvado, verdad? No. Yo soy una serpiente, contestó. El ratón está en el lago comiendo tarta del brúfalo. La nieve caía sin parar y el viento soplaba ferozmente. No tengo miedo, no tengo miedo, se dijo la hija del brúfalo para infundirse valor. Ah, mira, hay unas marcas en la nieve. ¿De quién serán estas marcas y a dónde irán? Se preguntó. De repente vio brillar dos ojos en la copa de un árbol. ¿Serán los ojos de gran ratón malvado? Una criatura bajó volando. Su cola era corta y no tenía becotes de ningún tipo. ¡No! 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 Tú no eres gran ratón malvado, ¿verdad? No, yo soy un búho. El ratón está por ahí comiendo tortillas del brúfalo. La nieve caía sin parar y el viento soplaba ferozmente. No tengo miedo, no tengo miedo, se repitió la hija del brúfalo. Ah, mira, hay unas huellas en la nieve. ¿De quién serán y a dónde irán? La hija del brúfalo siguió las huellas, por fin unos bigotes y una madriguera. ¿Serán esos los bigotes del gran ratón? Se preguntó. Una criatura salió de su escondite. Sus ojos no eran de fuego. Su cola no tenía escamas. Sus bigotes no eran duros como el alambre. Tú no eres gran ratón malvado, ¿verdad? Yo soy un tronco. El ratón está junto a ese árbol tomando una sopa de brúfalo. Todo esto es un engaño, exclamó la hija del brúfalo y se sentó en un tronco cubierto de miedo. Yo no creo que el gran ratón malvado exista. Pero, ¿qué veo? Si está saliendo de su casa un pequeñazo. No es grande, no es malo, pero este sí que es un ratón. ¡Qué rico manjar para la cena! ¡Espera! Interrumpió el ratón. Antes de que me comas, hay un amigo mío al que deberías conocer. Tuviera la copa de este avellano para hacerle señas a mi malvado y granducho amigo. Y la hija del brúfalo, sin darse cuenta, soltó al ratón. Y entonces, ¿qué gran ratón malvado existe? El ratón subió al avellano, luego hizo señas como si avisara a alguien y dijo, ¡Espera y verás! Al cabo de un rato apareció la luna. Era brillante y redonda. Entonces, una terrible sombra subió el suelo. ¿Quién es esta criatura tan grande y malvada y fuerte? Su cola y sus bigotes son terriblemente largos. Sus orejas son enormes. Y lleva en la espalda una no es tan grande como una roca. Es gran ratón malvado, gritó la hija del brúfalo. Y el ratón saltó del árbol muy sorriendo. ¡Ah, mira! Hay unas pisadas de nieve. ¿De quién se dan estas pisadas y a dónde irán? Pensó el ratón. Las pisadas conducían a la cueva del brúfalo. Donde la hija del brúfalo ya no se sentía tan valiente. Y también estaba ya un poco menos aburrida. Y el brúfalo roncaba y roncaba y roncaba. Colorín colorado, buenas noches.